Por como me miras y me dices tanto cuando dices nada Por como me tocas con esa mirada que acaricia el alma y por como me abrazas Emocionado, nervios, feliz, porque hoy, primeramente Dios, bueno ya en unos minutos más Tomaremos el sacramento del matrimonio y el bautismo de mi hija Natalia Cepeda Estoy muy contenta, muy emocionada, bautizamos también a nuestra pequeña bebé Natalia Yo, hombre Sindo, te acepto a ti Nancy como mi esposa Y prometo serte fiel en lo próspero y en los besos Soy tu dueño pero también soy tu esclavo Y si acaso alguna vez te has cuestionado la razón Y por lo que sea nunca me lo has preguntado Aquí te lo canto amor Por como me inspiras y me vuelves loco cuando nos amamos Porque haces cada día extraordinario y cada noche es perfecta en tus labios Tu piel es mi espacio Porque cuando le pedí al cielo que mandara un ángel me llegó hasta ti Y antes de pensar en alguien pienso en ti primero incluso antes de mí Muy bien hijo, muy bien, muy contenta, muchas gracias Jenny sabes que te queremos mucho Por como me inspiras y me vuelves loco cuando nos amamos Porque haces cada día extraordinario y cada noche es perfecta en tus labios Tu piel es mi espacio Porque cuando le pedí al cielo que mandara un ángel me llegó hasta ti Y antes de pensar en alguien pienso en ti primero incluso antes de mí Porque atrapas mi atención Eres mi aventura, mi emoción y mi inspiración Por eso yo te amo Porque eres más de lo que había soñado Porque amo tu ternura y me vuelve loco tu pasión Porque nadie me hace sentir como tú en el amor Y por eso yo te amo Soy tu dueño pero también soy tu esclavo Y si acaso alguna vez te has cuestionado la razón Y por lo que sea nunca me lo has preguntado Aquí te lo dan tu amor Porque son tus brazos el lugar perfecto a donde pertenezco Porque si te tengo, tengo todo En ti tengo todo Por eso Te amo Hola